Los diputados rusos aprobaron el jueves en primera lectura el proyecto de presupuesto para el periodo 2024-2026, que prevé un aumento de 70% del gasto de defensa el próximo año. Esto representa un giro de la política del Kremlin para financiar las operaciones de Rusia en Ucrania. Los recursos del Estado se concentran en lograr nuestro principal objetivo, la victoria. Los recursos previstos para el año 2024 se determinaron en conjunto con los departamentos del Bloque de Seguridad y permiten resolver las tareas fijadas en el marco de una operación militar especial, incluido el suministro de armas y equipo militar, logística y apoyo social al personal militar. Según un documento del Ministerio de Finanzas consultado por la France-Presse a finales de septiembre, los gastos de defensa aumentarán un 68% en 2024 con respecto a 2023, para alcanzar unos 115.000 millones de dólares. El importe asignado a la defensa representará alrededor del 30% de los gastos federales en 2024 y el 6% del Producto Interno Bruto, algo inédito en la historia moderna de Rusia. Según el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de 2024 también permitirá la integración de las nuevas regiones, territorios del este y del sur de Ucrania que Moscú reclamó como anexionados hace más de un año. El proyecto debe recibir dos lecturas más en la Cámara Baja antes de pasar por la Cámara Alta para su aprobación y luego por el presidente Vladimir Putin para su ratificación. Gracias por ver el video.